El piramidismo se creó con la teoría. Para crear una corriente artística, filosófica o ideológica no basta con tener la idea ni hacer un estilo de pintura, sino que la creación de una corriente le corresponde al creador de la teoría porque la teoría es la base que patenta la idea para la creación tangible de dicha corriente. El movimiento del piramidismo cromático nació cuando se creó la teoría del piramidismo creada por el muralista mocoritense Ernesto Ríos Rocha, por lo que Ríos es el creador oficial aunque haya habido anteriormente la idea o la intención. No puede haber una corriente sin haber una teoría, la cual define las causas, conceptos e intenciones de la tendencia que se pretende crear dijo la renombrada crítico de arte Berta Taracena cuando Ernesto Ríos le comentó la idea de crear el piramidismo cromático. Por esto el piramidismo cromático no empieza con una idea en la mente o con un estilo de pintar, sino que inicia una vez creada la teoría que hizo Ernesto Ríos en el año 2020. El creador de la teoría será el creador del piramidismo cromático como corriente, aunque otros sean los exponentes, aunque otros sean los que hagan el movimiento, la asociación, la difusión, etc., siendo la teoría la que marca el inicio de la corriente. Y en este caso el creador de la teoría y la corriente es Ernesto Ríos Rocha y los demás aunque hagan la actividad formarán parte de la corriente, más no de su patentabilidad. Ernesto Ríos Rocha no niega que haya muchos exponentes del piramidismo cromático, pero él es quien dio las bases para que el piramidismo cromático pudiera convertirse en un movimiento que busca ser una corriente, puesto que sólo se le puede llamar corriente a algo patentado teóricamente en páginas oficiales como Wikipedia.